Muy bien, continuamos en Chacra TV, en esta oportunidad estamos con Juan Urrutia, el responsable de la zona norte de Buenos Aires de Bunge Fertilizantes. Bueno Juan, vienen laburando bastante con lo que tiene que ver con el desafío Bunge, con mostrarle al productor cuánto vale la fertilización, ya no tanto desde el punto de vista del ensayo, sino en el propio campo. Contame qué resultados tuvieron y cuál es la respuesta que están teniendo los productores. Bueno, la idea con el desafío Bunge, con la propuesta Bunge, fue intentar llevar todo lo que ya se sabía desde el punto de vista teórico a campo y transformarlo también en una herramienta de difusión de la tecnología. Lo que hicimos fue básicamente agarrar lotes de productores, en el cual se comparaba la tecnología de fertilización que usaba un productor para soja y al lado se hacía una o dos hectáreas con el paquete de fertilización que proponía Bunge, se llamaba propuesta Bunge. Luego se cosechaba y se veía cómo iban los rendimientos. Eso se replicó en 30 sitios de toda la región pampeana húmeda y tuvimos a nivel promedio una respuesta del 13% que equivale en estos casos a 450 kilos. Creemos que, más allá de los ensayos y que sean 450 kilos, hay una diferencia, un potencial que podemos lograr con fertilización que hoy por hoy, con lo que se hace normalmente en los campos, no se está teniendo. Esta grata noticia que tuvimos la estamos intentando plasmar y difundir a través de nuestra página web. La empresa se dio cuenta que estamos trabajando mucho en investigación, haciendo más de 100 ensayos por año, y lo que nos faltaba era poder difundir mejor toda esta información. Por eso ya este año, el año pasado, estuvimos trabajando mucho en lo que hace a la confección de lo que llamamos Agroexpedientes Bunge, que básicamente es poner a disposición, vía web, de toda la información que se viene generando estos años. En el año pasado, se realizó un buscador de ensayos, en el cual todos los productores van a poder filtrar por cultivo, por zona o por línea de investigación, en la cual cada uno va a poder buscar para su partido, para su zona, qué ensayos tenemos para cada diferentes temas. Dentro de estas fichas que generamos, hay análisis, obviamente, físicos, productivos y también económicos. Como sabemos que no toda la gente se trabaja con la web, esta plataforma nos va a permitir, encima, imprimir estas fichas para que cualquier persona se la pueda llevar en papel, lo pueda tener en forma digital y tanto en papel. Con esto lo que vamos a buscar es poder darle fuerza a nuestra página web y poder aumentar mucho más la llegada de nuestra información. ¿Cómo vienen con lo que tiene que ver con micronutrientes? O sea, ya hace unos años se viene escuchando que existe bastante respuesta a lo que tiene que ver con zinc y maíz. Se está hablando de boro en soja. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, Buge viene trabajando, como bien decís, ya hace varios años. Estamos hablando de que los primeros fertilizantes con micronutrientes que produjimos en Buge fue en el 2006. Nosotros creemos que si bien hoy el agro está medio pisado de la parte de fertilización, no se está fertilizando lo que sabemos que se podrá fertilizar. Entendemos que ni bien esto se despegue, va a haber un salto en lo que es fertilización de cultivos. Luego del nitrógeno, fósforo y azufre, es evidente ya que lo que está limitando la producción desde el punto de vista nutricional son los micronutrientes. Como muy bien decís, el zinc ya es conocido como una limitante en maíz. Lo que estamos viendo en los últimos años es que también en trigo hay mucha frecuencia de respuesta, no solo la cantidad, sino la frecuencia de respuesta. Y lo que hace a boro, que es el otro nutriente que limita mucho la producción, que está muy ligado a la materia orgánica, por ejemplo, todos los lotes que están muy chacariados y han caído en la materia orgánica, tienden a tener deficiencia de boro. Encontramos respuestas en primera instancia en girasol, que bueno, el girasol viene también de capa caída, y en soja. En soja estamos viendo que las respuestas promedios que tenemos nosotros ya en más de 50 ensayos superan los 200 kilos. Por eso creemos que cuando esto, bueno, la empresa se viene preparando para que cuando de vuelta tengamos una demanda fuerte en fertilizantes, estar preparados.